Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sacre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos, y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable única que uno de afuera, afuera, afuera. Pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra, Anita, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés trató con dignidad, lanzó su piedra. Aquí todos los países tienen sus embajadores, pero algunos de estos señores no se han no respetan la diplomacia, que hay uno que con su arrogancia se abre en los corredores de allá de la Casa Blanca. Y es que si él le quiere hablar, que se quite la investidura, y verá que poco dura su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerra, nada más de exigir que hable miércoles, pero afuera, afuera, afuera. Pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra, Anita, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino en árbol, la roja y negra, afuera, afuera, afuera. Pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra, Anita, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino en árbol, la roja y negra.